Con la intención de fomentar el deber y sentir cívico junto con algunas efemérides históricas, la Secretaría de Educación lleva a cabo un programa con el que se pretende incrementar el valor representativo y de identidad de los símbolos patrios, expresó Jorge Coral Coral, jefe de Educación Básica de la Zona Norte en Quintana Roo. Después de la salida de la bandera entonces se lleva a cabo un pequeño programa en donde se leen y se explican algunas efemérides, las más importantes. Y es ahí donde nació tal o cual personaje o hizo tal y cual cosa o se promulgó una ley o se creó el día de alguna actividad importante a nivel nacional, ahí se fomentan. Por otra parte, el funcionario estatal agregó que el aprovechamiento de dicho programa se verá en el resultado de evaluaciones como la prueba enlace, el cual demostrará que tanta información pudo ser asimilada por los alumnos. Por ejemplo, de historia, se elabora un solo documento, una sola prueba que se le va a aplicar a los niños de primero, de segundo, de tercero, cuarto, pero se reúnen para elaborar el documento. Ese es un muy buen instrumento de medición porque es para toda, por lo menos para toda esa zona escolar. En la cámara, Ricardo Vallejo, para Notivisión, Linda Agua.